Quiero comenzar dándoles a todos la bienvenida a esta cuarta jornada sobre Autismo Madrid Sur, en nombre de la Federación Autismo Madrid. Saludamos a todas las personas que hoy nos acompañan aquí para profundizar en un tema fundamental para nosotros, el derecho a la educación de los niños y niñas con trastornos del espectro del autismo. Saludamos a todas las personas presentes en este centro cultural, Los Pinos, ya que es gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alcorcón por lo que podemos realizar esta jornada. Agradecemos el esfuerzo de los equipos técnicos y todas las facilidades que nos han dado para poder realizar esta jornada. Saludamos también a todas las personas que nos siguen desde nuestra página web, ya que por primera vez estamos retransmitiendo un evento de la Federación en directo y por streaming, gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el apoyo técnico de Nextream, sin el cual tampoco hubiera sido posible este evento, y el apoyo de la Consejería de Educación. La educación debe significar inclusión social, autonomía personal, garantía de futuro y desarrollo de la máxima calidad de vida. De todo ello vamos a hablar hoy aquí. Además, las asociaciones de la zona sur de Madrid que trabajan por y para las personas que son Afania TGD, ProTGD y Sumatea, son una parte muy importante de la voz de las personas con autismo y de sus familias en nuestra comunidad autónoma. Y por ello, por poder conocer sus retos y el escuchar lo que nos tienen que decir, estamos hoy aquí y es otro de los objetivos que nos marcamos para esta jornada. Gracias a todos ellos, gracias a todas las personas que hoy traen su experiencia y su conocimiento para avanzar en algo tan importante como es el derecho a la educación. Para poner en marcha esta jornada, tenemos la intervención en este momento de la mesa inaugural, formada por doña María José Barrera, directora del Instituto de la Familia y el Menor, de doña María Dolores Enrique, presidenta de la Federación Autismo Madrid, y de doña Silvia Cruz, concejala de familia y mayores del Ayuntamiento de Alcorcón, y que también representa a su alcalde, don David Pérez, que no ha podido estar hoy aquí por otras obligaciones, pero nos ha trasladado su interés y su ánimo de apoyar las necesidades de las personas con trastornos del espectro del autismo en el ámbito de su competencia municipal. Gracias por todo ello y sin más dilación, cedo la palabra a doña María José Barrera, directora del Instituto del Menor y la familia de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos, señores y señoras. Es para mí un placer haber sido invitada para inaugurar las cuartas jornadas sobre autismo Madrid Sur. En primer lugar, deseo felicitar especialmente a la Federación de Autismo de Madrid, promotora de este encuentro anual por haber hecho de estas jornadas un espacio de reflexión en el ámbito del autismo. La Comunidad de Madrid y dentro de ella la Consejería de Asuntos Sociales, a la que hoy represento, trabaja cada día para facilitar la prestación de acciones que faciliten la adecuada evolución de los menores con déficits madurativos o con riesgo de padecerlos, así como con trastornos del espectro del autismo, que les permita alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal e integración social. Estas acciones se desarrollan en el ámbito de la atención temprana en tres áreas diferentes. La primera de ellas, la prevención, ya que la intervención en la población infantil susceptible de sufrir alguna limitación de desarrollo va a ser el mejor instrumento para superar las desigualdades individuales. En segundo lugar, en la detección precoz con el objeto de minimizar el impacto de los diferentes trastornos en los menores y, finalmente, la intervención. La intervención como proceso tendente a conseguir el máximo desarrollo físico, mental y social. Desde la Consejería de Asuntos Sociales y, en particular, el Instituto Madrileño de la Familia y el Monor, siempre hemos manifestado el firme convencimiento de que un tratamiento precoz de la discapacidad en sus distintos grados y medidas es la mejor base para prevenir futuras situaciones de dependencia y garantizar una mejor atención. También me gustaría reconocer el esfuerzo que, a pesar del momento de difícil coyuntura económica en el que nos encontramos, viene realizando la Comunidad de Madrid en el ámbito de la atención temprana, todo ello en el marco del tercer plan de atención a personas con discapacidad 2012-2015. Así, en los últimos años, el servicio de atención temprana en nuestra región ha ido evolucionando. Entendemos que ha ido mejorando la atención y los cuidados que se prestan a los menores, pasando de ser un servicio subvencionado a tratarse de un servicio de atención temprana gratuito e incrementando de manera paulatina la inversión dedicada a esta prestación. Para 2011, el presupuesto global del Instituto Madrileño de la Familia del Menor se va a ver incrementado en más de un 3%. A fecha actual, contamos con 2.373 plazas y 30 centros concertados y un crédito presupuestario superior a los 9.500.000 euros. Pero, para garantizar la eficacia global del sistema, todos debemos hablar un lenguaje común que facilite el flujo de información entre profesionales, pacientes, familiares y, por supuesto, las distintas administraciones públicas implicadas. La actividad en el sector social para el que trabajo, pero también sanitario y educativo, debe desarrollarse como si de un engranaje de precisión se tratara, porque la prevención, es la manera más efectiva de evitar la desprotección en el futuro. Es deber de todos avanzar y garantizar el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar de un entorno accesible, con igualdad de condiciones y sin impedimentos discriminatorios. Y, lo que es fundamental, trabajar activamente para que los recursos se utilicen de una manera eficiente y se ofrezca un servicio de calidad que los menores demandan. Finalmente, un especial agradecimiento al Ayuntamiento de Alcorcón y aquí a su concejala, que ha ofrecido sus instalaciones para la celebración de estas jornadas y manifestar, desde luego, mi plena disposición personal e institucional para seguir trabajando con todos los actores implicados en este área. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.